¡Que viva la República Dominicana! Es mi tierra tan bonita, no tiene comparación Sus paisajes, sus playeras, su montaña, su pradera, su gente y su atención ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! Si visitas Puerto Prorapa, Obasajara, Abacoa, Punta Canola, Romana Sus gente te hará sentir que estás en Dominicana ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! Desde Nago a Barahona, de Santiago a Samana Si quieres hacer turismo, seguro con lo que buscas, aquí tú lo encontrarás ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Americano! ¡Evote! ¡Repúblicas Dominicana! Si vamos a hablar de playas, son las más indagas del mundo Y si es de gastronomía, no hay comidas ricas, tan ricas como la mía ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! Si quieres bailar merengue, o una bachata bailar A este país tan seguro, por mi madre yo te juro que lo puedes visitar ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! Los que hablan mal de mi tierra, son muy pocos de contar Porque aquí de Cabo a Ramo, donde quiera que tú vayas, seguro vas a gozar ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Ay! ¡Que lindo es mi país! ¡Con el vistito sabor del conjunto quisiera! ¡Repúblicas Dominicana! ¡Repúblicas Dominicana! ¡Rep liegtar! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Que bueno se tepa ahí! ¡Se tepa ahí! ¡Felicidades! nerveína brunga Salud, saludo, vengo a saludar, saludo, saludo, vengo a saludar, a lo Isabel niño bonito a cantar, a lo Isabel niño bonito a cantar. Aquí hemos venido con el corazón, aquí hemos venido con el corazón, con música alegre, con mucho sabor, con música alegre, con mucho sabor. ¡Felicidades! Que conjunto quisqueya desea Navidad, que todo pueblo hermano tenga felicidad. Que conjunto quisqueya desea Navidad, que todo pueblo hermano tenga felicidad. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, y alegre estás. Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mis rosas. Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mis rosas. Ay dueña de la casa, dueña del hogar, si no hay que la puerta, y si no abran la puerta me voy a marchar. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, y alegre estás. Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mis rosas. Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mis rosas. Y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mis rosas. El conjunto Quisqueya desea en Navidad, que todo pueblo hermano tenga felicidad El conjunto Quisqueya desea en Navidad, que todo pueblo hermano tenga felicidad De la montaña venimos para invitarlo a comer, un lechocito en su bala y los pintorros a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer, un lechocito en su bala y los pintorros a beber Ay doña María, ay compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver Ay doña María, ay compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! El conjunto Quisqueya desea en Navidad, que todo pueblo hermano tenga felicidad El conjunto Quisqueya desea en Navidad, que todo pueblo hermano felicidad Nos vemos en Puerto Plata mañana, en el alfiteatro, todo para Puerto Plata, para el alfiteatro ¡Felicidades! Un año que viene y otro que se va ¡Felicidades!